Saludo muy especial a todos los liberales que se reúnen hoy en la ciudad de Cali y a quienes se conectan virtualmente por todo el país. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro ciudadano que tiene el propósito de buscar soluciones a los múltiples problemas que aquejan hoy al país, de colombianos como ustedes, preocupados por la suerte de nuestra nación y por el futuro de las ideas liberales en Colombia. Compartimos muchos ideales, la necesidad de avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, de defender unas ideas de transformación social para este país, de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de defender la sostenibilidad ambiental y las libertades y derechos que se encuentran hoy seriamente amenazados por un gobierno autoritario de derecha. Por eso los invitamos a ustedes a que se vinculen y acompañen el proyecto colectivo de la coalición de la esperanza, en el que caben liberales como ustedes, que piensan liberal, que actúan liberal y que luchan por la igualdad en este país. Un saludo de manera muy especial a Luis Fernando Velasco. Aquí lo esperamos en la coalición de la esperanza. Un compañero de muchas batallas en el Congreso. Nos acompañó con lealtad, con convicción, con entusiasmo en el impulso a la ley de víctimas y restitución de tierras, en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Y estoy seguro que comparte con nosotros los ideales de un cambio para el país, de un cambio que signifique la construcción de una nación mucho más incluyente, diversa, plural, solidaria y sobre todo pacífica. Un gran saludo a la reunión liberal que se desarrolla en el occidente colombiano con el auspicio del senador Velasco y el senador García Realpe, a quienes envío un gran saludo. Yo quisiera estar allá en presencia, no lo puedo y tampoco puedo explayarme mucho porque estoy atendiendo algunos asuntos fuera del país, pero quiero simplemente exaltar el hecho de que haya una multitud de líderes y lideresas como ustedes buscando caminos nuevos, no solo para el Partido Liberal, sino para Colombia, en la búsqueda de una mayor igualdad y una sociedad distinta. De tal manera que les deseo muy buena suerte, éxitos y en el camino nos seguiremos Un saludo muy especial a los líderes y lideresas de este importante evento nacional del Partido Liberal. También un saludo muy cordial a mis amigos y colegas Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe. Los paros del 2019 y el 2021 destruyeron la falacia, la mentira que se había tomado a Colombia y que decía que Colombia iba muy bien y que todas las cosas estaban saliendo adelante. Falso, un país lleno de desempleados, de pobres, de hambre, literalmente hambre, de falta por completo de oportunidades en especial para los jóvenes, un país profundamente tomado por la corrupción. Y desenmascararon también que para el gobierno del presidente Duque y los mismos con las mismas, la solución es la represión, el maltrato a los reclamos pacíficos y democráticos de la ciudadanía. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Quiénes estamos en política? No hay sino dos opciones. O utilizar la política para meterse en esos combos que no apuntan a transformar a Colombia, sino a utilizar la política en beneficio personal mientras el país se hunde. O utilizar la política como nosotros lo estamos proponiendo para lograr transformaciones democráticas. Por eso hemos constituido la coalición de la esperanza muy diversa, realmente muy diversa y con concepciones democráticas. En lo económico, por ejemplo, transformaciones democráticas que nos conduzcan a crear más fuentes de empleo y de riqueza. Sin eso no puede haber progreso, cambios democráticos en salud y en educación. Y en lo político, claro, una visión democrática de las cosas que además se enfrente con todo rigor y seriedad la corrupción. Desearles entonces que las cosas les resulten de la mejor manera en este importantísimo momento y decirles que nuestras puertas están abiertas. Bienvenidos a la coalición de la esperanza para transformar democrática y profundamente a Colombia.